Ahí está. ¿Qué es la misma comida? ¿Qué es tu pareja? ¿Porque es tu pareja? No, no, no. No, no. Yo andaba buscando la plancha este güey. Si yo andaba buscando la plancha este güey. Sí, yo andaba buscando la plancha. No, está bien. Mira, aprende a Peter, planchadito. Es lo que hago Este es Cuellera Este si se plancha A la mera la toca yo pasándolas Chupas Ay cabrón Que te cuelgas Este cabrón le ha quitado la mochila A un morrillo A mi niño Hijo Se esta poniendo la miente Acá Ay mire que esta es la mía Todo igual Todo igual Todo igual Todo igual Tore Qué ha pasado Charley ¡Ay, hijo de la chica! Los que están chidos son... ¡Ah, ya te quitaste los que eran uno y uno! Era uno y uno, se los me había dejado. ¿Valeo? Sí, güey. Ahí está, ahí está. ¡Ordenado!